Continuamos con un correazo que se llama Vengo a aclarar, márquenle como me leció Antes de comenzar voy a barajar Mi vida como cartas pa' poder ganar Dos, uno jugaré, es mi proceder Tal vez gano el volado y mi suerte cambiaré Antes de no pienso apostar Todo lo que tengo hasta mi alma roletear Bueno o malo estoy pa' lo que da Desde niño aprendí a bajar pa' gastar El oficio no importa, solo la humildad Al toro le brinqué y aún sigo de pie Navego el volante, que cargo lo diré Solo el pamparrón publica de qué Sencillo y reservado, así me mantendré Todo es de escuela o en estilo estudié Solo el personal, no hay que hablar de más Porque el presumido muy mal le va Watch a tus amigos, cuál es lo real Me fijo en detalles y cuál va a traicionar Tengo dos galletas, son mi ojos de atrás Mi primo travieso y el slick sin dudar No somos cholos, son claves nomás Amistades de más y con mi prioridad Mi madre que no falte jamás supo rajar Hermanos queridos al mil conmigo están Y recuerdo a Sergio y en el cielo está Cómo nos pesa toda tu tragedia Mil veces recuerdo, falta tu presencia Arrieros somos, brindo por tu ausencia Ya se apagó la lumbre y quedó el pisón Soy el Freddy para muchos, ha podado el orejón Me voy a retirar, pa' la carreta agarrar Me voy pa' la Angelina, cinco, seis, dos en radar Un fuerte abrazo para mi familia Y grandes amigos y los de allá arriba Vengo a aclarar algo de mi vida ¡Ay no más!